La pasajera, confesión por Alicia Rivera Somos cada vez más las mujeres taxistas que trabajamos todos los días A muchas clientas se les hace mucho más cómodo ir con una fémina Como el chofer porque dicen que así no se sienten acosadas Respeto mucho a mis compañeros taxistas Pero la verdad hay personas que les han hecho muy mala fama Y más por el rumbo que ando yo por lo regular Xochimilco Bien, pues la familia de una jovencita que iba a trabajar a un negocio en la Ciudad de México Me contrató para que la llevara y la trajera todos los días Les di una buena tarifa porque era un negocio seguro y éramos vecinos Así que me quedaba casi de pasada el viaje Ella se llamaba Cecilia No era muy platicadora durante el viaje Se notaba que había algo que no le gustaba de tener que ir a trabajar a la ciudad Pero pues, como la mayoría de la gente, se tuvo que aguantar por el bien de su familia Después de todo, cada peso contaba para mantener la casa En una ocasión, recuerdo que nos regresamos de la ciudad Siempre la recogía en el centro, cerca de la churrería El Moro Ella se subió llorando al auto Quise indagar sobre qué le había pasado porque se notaba que estaba afectada Ella no me quiso contar nada Pero noté que sus medias estaban rasgadas y la ropa la tenía mal acomodada Pensé en comentarle después a su madre sobre lo que pasó Pero, si finalmente ella no me quería contar, debía entenderla Después de todo, para ella, solo era una amiga de la familia No dijo ni una palabra durante el trayecto Y se metió a su casa enseguida Las luces estaban todas apagadas Así que supuse que el resto de los habitantes Se habían ido a comer a alguno de los puestos de garnachas que abundan unas cuadras adelante Le mandé un mensaje a su mamá para avisarle que todo estaba bien Y que la había ido a dejar a su casa Todo estuvo tranquilo esa noche Al día siguiente, más temprano de lo normal Desperté con Cecilia tocando mi puerta Me preguntó si la podía llevar a trabajar La vi extrañada porque era una hora más temprano de lo usual Pero pensé en que seguramente querría superar el tráfico que nos había topado recientemente Así que le dije que la llevaría Pero que me diera un momento para cambiarme Al salir, la chica ya estaba en el taxi Pensé que no era normal que yo lo hubiera dejado abierto Pero no puedo decir que nunca se me ha olvidado Así que no lo pensé y la llevé Al dejarla en su trabajo noté que estaba despeinada Y con las medias rotas Pero ya no le pude preguntar nada porque Los carros me estaban pitando para que me moviera Ese día fue particularmente movido Así que no pude comunicarme con su madre Para decirle lo que había pasado hasta la noche Por lo regular la recogía a las 7 de la noche para llevar la casa Pero en ese momento eran las 7.40 Y no tenía noticias de Cecilia Así que le marqué a su madre para ver qué pasaba Ella me contestó enseguida Le dije lo que pasaba Y ella se soltó a llorar Como ya no me pudo responder Me pasaron al esposo de mi amiga Él me dijo que Cecilia Se había quitado la vida el día anterior Que ellos mismos No se dieron cuenta hasta el mediodía Que su esposa fue a limpiar el cuarto de la muchacha En ese momento estaba el cuerpo en la morgue Debido a que sospechaban que el día anterior Alguien la había ultrajado Por una carta que dejó escrita Incluso ya habían detenido a su jefe Que era el supuesto culpable Me disculpé por llamarla Y le dije al hombre que seguramente me había confundido Desde entonces siento un remordimiento atroz Por no haber insistido en mis preguntas a Cecilia Muchas veces me he cuestionado Si, de haberle insistido Si ella me hubiera contado todo eso Podríamos haber hecho algo contra ese hombre Y salvarla del destino que quiso tomar La funda de la carretera Confesión real del trailero Leopoldo Salas A veces los caminos se ponen muy solos Así que decidí adoptar un perrito Que me encontré en la carretera Todavía me acuerdo Vi un carro que se detenía frente a mí Y dejaba una bolsa al lado de la carretera Yo me temía que habían hecho algo malo Así que me bajé Y me encontré al pobre cachorrito Tratando de salir desesperado de la bolsa de tela Donde lo habían dejado a su suerte Aún no tenía con quien dejarlo Así que decidí traerlo conmigo a todos lados Lo eduqué de esa manera Y adapté la cabina para llevarlo con seguridad Concho es un perro de esos que parecen labradores Pero quién sabe qué serán Es de color negro con patas blancas Y siempre me pone de buenas Ya nos conocemos los compañeros por los paraderos que andamos Y la verdad es que lo quieren tanto como yo Es bonito ver algo que nos recuerda a lo bueno de la vida Mientras estamos trabajando A Concho siempre le dan un plato de comida En las fondas que vamos Y no he encontrado a nadie que le haga el feo Es muy cariñoso con toda la gente Muy educado Y siempre anda moviendo la cola Por eso cuando Por fin nos encontramos con una situación paranormal Me di cuenta enseguida que algo estaba pasando Estábamos a medio camino En la parada afortunadamente había un sitio para comer Uno de esos pequeños puestos Sin nombre Que sirven comidas sencillas como guisos Tacos y sándwiches Los precios eran muy buenos Así que me convenció Que podríamos comer algo ahí Bajé a Concho Que iba moviendo la cola muy contento No conocía este punto Pero La ruta que habíamos tomado Era relativamente nueva para mí Y en algún momento Tenías que conocer nuevos lugares Ya estaba acostumbrado a que a Concho Lo recibieran sin problemas en esos lugares Usualmente La gente que vive en los sitios cerca de la carretera No tiene mucho de qué quejarse Al contrario Siempre son amables Y más con los animales Que la mayoría suelen tener en sus casas Este no fue el caso Cuando cruzamos el umbral del pequeño local Donde ni sillas cabían La dueña me recibió con una sonrisa amplia Y me preguntó Qué quería para comer Iba a decirle mi orden Para luego salir a comer en el trailer Cuando Concho se puso a ladrarle A la tendera como loco Enseñarle los dientes Gruñir Nunca lo había hecho antes Y la señora al notarlo Se molestó bastante Me gritó que sacara al animal De su local Con nombres bastantes groseros Como pese a todo Concho no se controlaba Lo agarré del collar Y de verdad Me dio muchísimo trabajo sacarlo Parecía que se le quería aventar A mordidas a la señora Afuera del lugar Concho se calmó un poco Pero ahora lloriqueaba mucho Como si se quisiera ir Todo era bastante extraño Así que me empezó a poner nervioso Estar ahí a mí también Decidí hacerle caso a mi perro Y mejor me puse a caminar tantito Para que se calmara Y luego irnos No era el mejor día de concho Así que le puse la correa Usualmente lo traigo suelto Porque era muy obediente Pero ahora parecía Querer correr lejos del sitio Tomamos un tramo de terracería Que estaba al lado de la fonda Iba detrás del local Hacia unas casitas Que se veían a la distancia Sumamente maltrechas Como de lámina Y llenas de partes de carros Y cosas tiradas alrededor Parecía que guardaban cosas ahí Mi perro no quería caminar Pero como yo seguía Decidió mantenerse cerca de mí Supongo que me quería proteger Pero yo no me daba cuenta Trataba a toda costa de alejarme Para donde él consideraba más seguro Conforme caminábamos detrás de la tienda Y entre las plantas Él se ponía cada vez más inquieto y llorón Así que decidí cortar el viaje y regresar Ya íbamos subiendo el camino de tierra Cuando por estar pendiente del perro Me caí de frente Luego de tropezarme con algo Que estaba clavado en el piso Me di un buen golpe Pero tenía la correa de concho bien agarrada Y él no quería dejarme Al contrario Se me acercó a lamerme la cara Me levanté con trabajo Y tomé mi gorra del piso Me sacudí lo mejor que pude Pero quise ver con qué rayos Me había tropezado Porque eso había salido casi de la nada Me acerqué a la cosa blanca Que mi pie había encontrado Y me di cuenta que era La cabeza de un hueso No soy forense Y de no haber tenido algo de carne Y ropa pegada todavía No me hubiese dado cuenta Que era humano Ahora por fin Entendía lo que concho quería decirme Él había sentido O olido Desde el principio Que las cosas no eran normales Ya no me esperé A que él me jalara Para salir corriendo de ese lugar Sino que lo levanté Me lo acerqué al pecho Y me fui corriendo Derechito al tráiler con él Me apresuré a salir del local Tanto como pude En lo que retrocedía de ahí Para tomar la marcha de nuevo Comencé a notar los pequeños detalles Que me dieron escalofríos Los carros estacionados al lado De un par de vehículos Estaban llenos de polvo Las llantas bajas Se notaba que llevaban mucho tiempo ahí Había al menos unos cinco Un par de tráilers Como el mío entre ellos Además el letrero del local Tenía precios sospechosamente bajos Para toda la comida Francamente No me quise quedar a averiguar Qué pasaba Así que para alivio de mi perro Salimos como rayos de ahí El corazón palpitaba mucho Y no quise parar el trayecto Hasta que llegamos a una distancia Que yo consideré segura Concho Ya iba en su humor normal Estaba tranquilo Dormido en el asiento acondicionado Como cama para él Nos detuvimos en la zona de descanso De la caseta de Oaxaca No habíamos comido nada en el día Y creí que al menos la tienda de comestibles Tenía unas papas fritas O alguna cosa que comer para Concho Él prefirió seguir en el tráiler Hablé con un par de amigos del camino Que me encontré también tomando un descanso Ellos me dijeron que nunca les había tocado pararse En el sitio O cerca de ahí Pero que si habían escuchado de otros traileros Que en algunas zonas del país Últimamente Se habían desaparecido cerca de ahí Varias personas Ya no quise preguntar más sobre el tema Y me despedí rápido Porque quería darle comida a mi perrito El fiel compañero Que vio el peligro muchísimo antes de que yo Y trató de protegerme a toda costa Traten bien a sus mascotas Puede que algún día lo salven Como me salvaron a mí Solo pienso que en aquel establecimiento Raptaban a las personas Y hacían comida con ellos Quién sabe La verdad No prefiero saberlo Muy buenas noches Y gracias por escucharme